Y nuevamente, de los Dara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese gancho Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pase de una bacha A que mi carcacha Fumándole el gel Basta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza Que le hace La magia de luz Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Si la boca reseca Que de la luz Mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Pase de una bacha A que mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Hasta ver la madrugada Gracias por ver el video.